Hola chicas, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo y hoy les traigo un tutorial para esas noches en las que estás en la playa, estás de vacaciones, ahora que viene Semana Santa, pues esas noches de playa, relajadas, ya sea tomando algo a la orilla del mar, en una fiesta o lo que sea, pues para esas noches pues les traigo un look que es bastante iluminado, muy sencillo de conseguir y yo creo que muy favorecedor. Entonces vamos a empezar enseguida con un producto que muchas de ustedes me han preguntado por él y se trata de esto que es la Stroke Cream de MAC, esto es una crema hidratante que tiene un brillo muy sutil, muy bonito y es como para dar la apariencia de piel súper saludable, no tiene nada de glitter, no es algo que se percibe a leguas de esto que dices, wow ahí viene alguien brillante, no, nada por el estilo. Es perfecta para usar tanto para la cara como para el cuerpo y les voy a hacer una demostración ahora mismo, yo tengo esta que se llama Gold Light que es la que voy a utilizar hoy, pero también tengo esta otra que es la que se llama Peach Light y esta tiene un tono un poquito más melocotón, que realmente no es algo que se note demasiado, pero si es verdad que tiene un sutil tono melocotón, que va muy bien sobre todo con el tipo de piel como el mío va bastante bien, pero yo voy a utilizar hoy el Gold Light y lo que he hecho es poner un poquito de el Stroke Cream aquí en la mano y con una brocha de estas Duo Fibra, grandecita, voy a tomar un poco del producto y voy a empezar a esparcirlo en las zonas donde me interesa que se vea un poco de ese glow bellísimo que da esta crema y básicamente eso es aquí en la zona de la clavícula y en el hombro. Esto como les digo no se va a ver glittery ni nada por el estilo, simplemente es como me dio el sol y estoy súper bronceada y mi piel está brillando por el sol que tomé hoy en la playa fabulosa y ya está. Y me voy a acercar para que vean que el glow es bastante sutil y se ve muy natural. Voy a hacer lo mismo del otro lado y luego vamos con la cara. Ya está. Para aplicarlo en la cara lo que voy a hacer es tomar un poquito del Stroke Cream en la mano también y podría aplicarlo con una brocha, pero esta vez lo voy a aplicar con las manos y lo voy a aplicar en las zonas donde me interesa estar glowy y lo voy a alejar de las zonas donde yo normalmente produzco brillo, que es básicamente en esta zona de aquí. Entonces lo voy a poner en la periferia de la cara, en la frente que es donde nos da bastante el sol y queremos replicar un poco este brillo que nos da la piel bronceada y un poco aquí en la zona de la barbilla y ya está. Mi piel ahora mismo solamente tenía hidratante y ahora con la Stroke Cream pues tiene un ligero glow que es muy bonito y es simplemente apariencia de una piel bastante saludable. Ahora vamos con la base y voy a utilizar esta de Lancome que es la Tinted All Ultra Wear Makeup Stick que ya está en las últimas, últimas, últimas y definitivamente voy a volver a comprar esta base de maquillaje porque me fascinó. La voy a tomar con los dedos y la voy a concentrar en el centro de la cara y de ahí la voy a trabajar hacia afuera porque cuando estás en la playa pues tampoco quieres estar con la cara llena de base. Así que simplemente vamos a concentrarla en las zonas donde yo necesito cubrir algo y a difuminarla bastante bien. Ya está. Con esta brochita de Real Techniques que es la Expert Face Brush pues voy a trabajar el producto desde el centro hacia afuera. El glow del Stroke Cream va a salir como si fuera desde dentro hacia afuera y ese es el efecto que queremos. Un glow bastante natural. También se puede combinar la Stroke Cream un poquito con la misma base darle vueltas ahí con la brocha y aplicarla en toda la cara pero como yo no quiero iluminación en toda la cara porque suelo tener esta zona bastante grasa pues lo coloco así. Y ahora vamos con el concealer y el concealer que voy a utilizar es este es el Better Skin de Maybelline en el tono Medium. Voy a pasar un poco de este producto para las cejas que es el perfeccionador profesional de cejas de Essica y lo voy a hacer bastante, bastante ligero porque simplemente voy a rellenar los huequitos porque para mí playa y cejas super marcadas pues nunca van a combinar. Y ya está. Vamos con los ojos y voy a delinear la línea de agua con este delineador negro de Bisú que se llama Tinta Line y es el 01 y voy a delinear la línea de agua superior e inferior. Listo esto. Vamos con este lápiz de Rimmel que es un Scandalize y este color se llama Bad Girl Bronze es un color marrón bastante bonito y este lápiz es de esos que duran 24 horas y son waterproof perfecto para los días que están en la playa que hay mucha humedad pues esto aguantará toda la noche y voy a rellenar con esto todo mi párpado móvil y con una brochita de difuminar esta es la I19 de Murphy Brushes 2 5 5 5 5 2 de 4 5 1 2 5 6 8 2 2 8 es Y ahora vamos con la línea inferior debajo de las pestañas y para difuminar esa zona de ahí voy a utilizar esta brochita que es la I-20 de Morphe Brushes. Y ahora vamos a iluminar un poco esta zona de aquí del lagrimal y voy a utilizar este iluminador de beca que se llama Moonstone. Y lo voy a colocar aquí justo en la zona del lagrimal y en esta zona de aquí que yo suelo tener un poco de oscuridad lo voy a difuminar hacia arriba y hacia abajo. Y ya está, vamos con máscara de pestañas y de máscara de pestañas voy a utilizar esta que es morada. Perfectamente podrías utilizar una negra y quedaría muy bien, pero yo tengo esta morada, estoy loca por utilizarla y eso es lo que voy a hacer hoy. Porque creo además que con el marrón pues el morado queda muy muy bonito, así que vamos a probar. Esta máscara se llama Extra Dimension Lashes y es nueva de MAC. El color se llama Cool Down. Y la verdad es que esta máscara de pestañas morada es espectacular. Yo había probado varias máscaras de pestañas de colores, pero no se veían el color tan intenso como se ve con estas máscaras de pestañas de MAC definitivamente. Me parece que le da un toque súper interesante al look y la verdad es que me fascina. Vamos a seguir con la cara y yo voy a colocar un poco de iluminación ahora en las zonas donde me interese estar super glowy. Voy a utilizar el mismo iluminador este de Becca y voy a utilizar esta brocha de Morphe Brushes que es la I14. Y lo voy a colocar, el iluminador, en esta zona de aquí. Recuerden que este look es un look que se supone que imita el brillo que te da el bronceado en la piel. Entonces vamos a iluminar las zonas que nos interesan. Básicamente son todas las zonas donde te da el sol cuando vas a la playa. Voy a colocar un poco aquí encima de la ceja. Y también debajo, en el arco. Esta brocha me fascina para iluminador. Se la vi usando a Manny MUA y dije, esta brocha tengo que tenerla porque me fascina. Ahora, vamos a colocar un poco aquí en el puente de la nariz. Un poquito aquí en la barbilla. En el arco del labio. Yo creo que voy a colocar un poquito más aquí. Y esto del iluminador es como adictivo. Si sigues ahí, puedes iluminar, iluminar, hasta parecerte a Jeffree Star, que para mí es como el rey del iluminador. No hay límites con él. Pero bueno, vamos a intentar no llegar a ese nivel. Yo creo que ya estamos súper iluminadas. Yo creo. Y ahora vamos a hacer algo que, para todas las chicas que tenemos la piel grasa, es importantísimo, y es aplicar polvo. Pero, ¿qué pasa? Como ya yo tengo mi piel perfectamente glowy como la quiero, pues lo que voy a hacer es tomar una brocha que me permita bastante precisión y voy a aplicar polvo simplemente en las zonas donde yo no quiero brillar en exceso, que es básicamente en la zona de la ojera. Fíjense que esta brocha no llega a tocar el iluminador que puse ahí. Voy a poner un poco aquí en los lados de la nariz. Y luego voy a poner un poco aquí en la frente. Ya está. Vamos con un poco de bronzer en polvo, que si estás bronceada, de verdad, yo todavía no he ido a la playa, por eso no lo estoy, pues realmente puedes obviar este paso. Pero yo voy a utilizar un poquito de estos bronzer Excel de Milani. Y simplemente lo voy a aplicar con la misma brochita que apliqué el polvo en esta zona de aquí. Y un poquito aquí en las sienes. Ya está. Vamos con blush y de blush voy a utilizar este de Colourpop, que es el que se llama Drop of a Hat. Es este color de aquí. Y voy a utilizar esta brochita de MAC, que es la 188, para aplicarlo. Ya está. Vamos con los labios y voy a utilizar este pintalabios nude de Kiss Cosmetics, que es un Satin Kiss Lipstick. Y este color se llama Antic Rose. Y este pintalabios es muy hidratante, y eso está bien para cuando estás en la playa, que los labios suelen secarse mucho. Pero aparte de eso voy a poner este Lip Gloss, que es más o menos el mismo color. Es esto de aquí. Para dar un poquito más de hidratación al labio. Y un toque de brillo, porque ya que el tema de hoy es el brillo. Y lo voy a tocar simplemente en el centro del labio. Y ya está, chicas. Este es el look terminado. Como pueden ver, es un look bastante iluminado, que a mí me gusta muchísimo. Me parece que es muy favorecedor. Es perfecto para esas noches de playa. La máscara de color morado le da un punto bastante interesante al look. Y la verdad es que me encanta, porque es una forma de darle un toque inesperado de color al look, porque todo lo demás es bastante neutro. Pero este look va de piel radiante, súper bonita, bronceada, de estoy en la playa, fabulosa. Mi piel está fenomenal. Y es un maquillaje de poco esfuerzo, verte súper bien, verte iluminada, con piel saludable, y ya está. Esta es mi propuesta para las noches de playa en Semana Santa. Espero que les guste, que la prueben, y que me dejen sus comentarios diciéndome qué les pareció este look así, y cuáles son sus básicos imprescindibles de maquillaje para la playa. Yo no soy de maquillarme para nada en la playa. Tengo que decir, durante el día no uso nada, salvo un poco de lip balm de color, quizá o algo así, pero después nada más. Pero me gustaría saber qué ustedes echan en su make up bag de playa. Cuáles son sus imprescindibles para esos días de playa, porque siempre estamos buscando productos que nos funcionen en diferentes situaciones. Así que eso de verdad me da muchísima curiosidad saber. Déjenme sus comentarios imprescindibles de playa para que todas podamos tomar ideas de ahí. Y nada, chicas, me voy con mi super glowy, beautiful skin look, y nos vamos a ver muy, muy pronto. Me gusta, suscríbanse si no lo han hecho, redes sociales, todas están debajo, o las voy a dejar por aquí. Las quiero muchísimo, 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 nos vemos en el próximo video. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!